Si un Gen Z viera esta película, diría que esa era la Barbie de tu época. Nos dirían así casi que insultando. Yo creo que eso es lo que diría. Y yo creo que hasta cierto punto es así. Y yo creo que sin esta película probablemente no existiría Barbie. Si las queremos comparar, Barbie 2001, Barbie 2023, aquí el guión está mejor elaborado. La evolución del personaje, el confía en ti mismo, sorrididad... Creo que es más orgánico que el otro, que es como te lo vomito a la cara. Sin ninguna manera de trabajar el guión para que quede mejor hecho. En Barbie hay un monólogo que echa la tipa esta América Ferrara con los tres cuartos de la película, que es demasiado forzado, es demasiado forzado. Cuando dice lo de tenemos que ser guapas y listas y la filiación. Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast. Presentado por Ruiz Acuña Roberto Domínguez y José David Ortiz como Jane esta semana legalmente rubia. At Harvard Law School... We got a Ph.D. from Berkeley. The best... First of my class from Princeton. ...and the brightest will meet... Me! The blondest. I'm going to Harvard. Let's all go! This summer... You got into Harvard Law? What? Like it's hard? The old school... Totally look the part. ...is getting a makeover. Do you have a resume? It's pink. And it's Senate. I think it gives it a little something extra. Reese Witherspoon is... L. Woods, attorney. Legally Blonde, rated PG-13. Now playing at theaters everywhere. Ajá, ¿qué pasó, mis rubias? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Efervescentes estamos. ¿Están listas? Sobre decir eso, ya. ¿Qué hay por aquí? Coño, yo no sé cómo nos llamamos a Yassi, ahora que lo estoy pensando. Bueno, sí, la verdad que era una... Candidato, perfecto. Candidato. Un saludo para Yassi, que con él hicimos hace un año y pico, hicimos... Bueno, hace un año hicimos... Mean Girls. Mean Girls, que va a tener ahora su... Remake, que era el libro del musical, de la película, del musical, de la película. Que con esto ha pasado algo así, con la película de esta semana, aquí en Sosire Millonario. Legalmente Rubia, en Madrid, está repleto de carteles del musical de Legalmente Rubia, o una rubia ilegal, como llaman allá. Actualmente está el musical en Madrid. Allá por 2007-2008, leído que se hizo el musical. En cuanto a un remake musical, ya coge a Mean Girls igual. Está ahí, ahí. Claro, están ahí, ahí. Son películas hermanas. Y de alguna manera, película hermana de Barbie, también. La Barbie antes que la Barbie. Película hermana de un montón de películas, porque yo también vi ahí, y bueno, aparte de que están Selma Blair y Reese Witherspoon, también la vi hermana de Cruel Intentions, o por lo menos prima. Sí. Sí, sí, sí. Y de A Few Good Men, también. Es peli de juicio. Bueno, está... Y a Time To Kill, ahí, ahí, ahí. Ah, coño, también, claro. Y a Time To Kill, ¿no? Así también de... Time To Kill también. Es un buen doble combo, y a Time To Kill y Legalmente Ruby. Legalmente Ruby, así que ahí aprendes todo lo que necesitas saber del sistema legal norteamericano. Bueno, en fin. Es mi Staff Pick, y ustedes se preguntarán por qué coño te gastas esa bala de Staff Pick con esta película, que no digamos todavía si es buena o es mala, de momento no opinemos al respecto, pero para mí fue mi Staff Pick porque esta es la única película que yo recuerdo que me salí del cine cuando la vi. Qué misoginia, mana. Entonces... Bueno, veamos si la misoginia sigue, si la misoginia se ha mitigado en lo que nosotros llamamos la ronda de la nostalgia. La ronda de la nostalgia. Y nos trasladamos a ese tierno año, 2001. Coño, qué nostalgia tan fuerte está dando los 2000, ¿eh? 2001 es el año de la comunidad del anillo también. Sí, sí, sí. Monstruos increíbles. También fue de 2001, he leído por ahí. ¡Guau! Peliculón, güey. Mierda, tantos años tiene esa. ¡Qué horror! Gran película. Y es peliculón. Estoy así, consumiendo, así como lo pán cada vez que dicen un dato de eso. Y como el bicho que se toma el cáliz que no es en... Ajá, en Indiana Jones, ¿sí? En Indiana Jones. Así mismo me siento ahora. Pero bueno, no se pongan en oscuritos que esta es una película llena de luz. Entonces les voy a contar mi nostalgia con esto. Ya les dije que yo me salí del cine viendo esta película. Lo vi en los cines de Plaza Las Américas, me acuerdo perfectamente. Fui con mi novia de aquel momento. Entonces yo ahí, la misoginia que dice Luis, quién sabe si es verdad. Y yo me estaba haciendo el durote. Estaba haciendo el machote saliéndome del cine de esta película. El Interesante, ¿no? El Interesante, ¿no? Pues, el Interesante tenía 19 años, creo, cuando tenía, cuando vi esta película, no tenía ni 20 años. Entonces, pudo haber sido eso. Pudo haber sido, pero sí recuerdo que la empezamos, estaba la jodita con esta película, porque la película obviamente te, va de frente, va de cara de qué se trata esto, ¿no? De esta, una Barbie en Harvard, pez fuera del agua donde los haya, ¿no? Eso sí, lo dejaban claro y el póster y tal. Sí, sí, sí. Y típica película de tráiler en el cable, película de tráiler en I y canales así. Entonces uno ya sabía más o menos a lo que iba. Pero cuando llegó a la escena esa de cuando ella les enseña a las chicas ahí en la peluquería de cómo es el truco para conquistar a un hombre, como que te agachas, venden snap y saca las teticas así, ahí yo me fui al cine. Yo dije, esta vaina la va a ver su puta madre. Entonces, se acabó, no aguanto más y te piraste y dejaste ir a tu novia en ese momento. No, como que salía de la... No, no, la hice salir, pero me acuerdo que fue como que salía lo de las chucherías, salí seguramente a mandar unos SMS ahí viendo mileros y te quedaste afuera así como si fueras un papá esperando, ¿no? Porque ahí quedaba todavía... Me quedé un poco como un papá. Yo sé que ella salió en algún momento y hicimos la broma de no, a Dios también no la voy a ver y creo que ella volvió a entrar. Fue una cosa así, medio... A lo mejor entré al final... Yo estaba empoderándose, yo estaba empoderándose. Lo que pasó fue que ella se estaba empoderando y tú eso no lo podías permitir. No, y yo me quedé afuera consumiéndome en mi misoginia, así, en mi salsa. No hay otra explicación así. Te levantaste como en esa escena, ¿no? Así como marcando tu pechito ahí y te largaste. Ahí pechito así. Como si fuera un suricato, ¿no? Y además dije... Dije así, algo así como no joda. Digo, escuchara, que se supiera... Como si tuvieras 55 años viendo una película de, no sé, de maricos así, la Fine Island. La vaina aleccionadora, ¿no? La dais siguiendo, adoctrinando, me voy de aquí. Sí, al final no me van a imponer su ideología, fue lo que dije yo y me fui de la sala. Que es lo siguiente, que las mujeres se pueden hacer de abogados y ahora pueden ser de qué, de astronautas también. Mi papá es abogado. Mi mamá es abogado, o sea, que ya tenía eso ahí referente y aún así. Es verdad, güey. Pues no, no era por eso, me daba cringe el personaje y la verdad, me daba cringe más que la temática de la película. Reese Witherspoon es una actriz que yo nunca aguanté desde que puso caras retrasadas en Cruel Intention ahí cuando decía conocía todo eso. A partir de ahí para mí fue como, mira, no puedo con esta tipa y creo que eso también fue un factor, fue un factor. Luego sí la vi de Videoclub, me parece que alguien la alquiló, creo que sí terminé de ver y no te voy a decir que cambió toda mi opinión, pero sí la parte del juicio me gustó bastante, me gustó, porque a mí me encantan las pelis de juicio y cómo se resuelven los juicios. Entonces, eso me ayudó mucho. que tienen todas las pelis de juicio que siempre tienen como un gacha ahí y ya está. Esto es el argumento que necesitábamos. Pero igual esa visionada de Videoclub fue también hace como 20 años fácilmente. Así que nada, esa fue mi nostalgia. Espero que ustedes tengan una nostalgia un poco más amable con esta peli y con Reese, que yo creo que en el mundo de Hollywood se ha reivindicado, tiene Oscar y todo, ¿no? Sí, sí. Pues la de Walk the Line, ¿no? Fue la Unicash, creo, fue el Oscar. Y luego como productora y está metida en Morning Show y en... ¿Cuál es esta? La serie que hizo con Nicole Kidman. Big Little... No, Big Little Lies. Big Little Lies, ¿no? Que es bueno. Creo que la tipa está actuando de puta madre y es productora, o sea, está bien reivindicada hoy día. Bueno, bueno, siempre ha sido una buena actriz, ¿no? Sí, o bueno, lo de siempre, maduras y puedes elegir mejor los proyectos y más si eres productor, a lo mejor. Eso sí. Election, es buenísima peli de Gerard Favencita cuando la hizo, o sea que... Y era en película, buenísima. Pero bueno, no sé, había algo en ella. No sé, Robert, cuéntanos tú cómo viste esta película. Robert sí se quedó en el cine. No, la he visto hoy. Ah, mierda. Sí, yo... Claro, yo te iba a preguntar... Lo peor que salirse del cine, yo por lo menos pagué por verla, ¿sabes? Claro, pero yo me preguntaba que con 19 años ¿qué hacía que fueras al cine? Yo entiendo que fue tu novia. Ah, fue la novia, bueno. No sé, claro, eso digo, que no sé si realmente tú sentías curiosidad o ganas de ver esta película de modo tu propio. Ella no era una chica de las que le pega esta película tampoco, además bien, ella era toda ponca así, era una cosa que no era demasiado de su estilo, pero yo en esa época yo iba para el cine muchísimo, yo veía casi que lo que estaban pasando, entonces ahí cayó. Es un plan, uno iba al cine por hacer un plan, ya no era tan ser equidio como puede ser. En esa época también iba bastante para el cine. Sí, sí, como a día de uno puede ver de repente Rebel Moon, ¿no? En Netflix hoy día y dices, voy a ver una basura, pero por curiosidad. ni siquiera. interesante que la tienes ahí en la casa y dices, yo no me voy a molestar. En cambio, en el 2001 agarrabas el carro, ibas para allá, pagabas la entrada y tal y te molestabas más. Y a veces en aquel entonces iba al cine sin saber qué estaba andando. Ajá, a veces pasaba eso. Paseo de centro comercial y si acaso... Metámonos a ver esta película. Yo no la vi, porque con 21 años y yo como otra vez es tanta de dicho y no me sentía público objetivo esta película, me acaba de cambiar, estaba iniciando en 2001 mi carrera de audiovisuales, el juego de Tortuga estaba ya ahogándome ahí a tope, porque yo me he jugado por con informática, quiero ser director y claro, yo venía ahí con mis referencias, como siempre hemos hablado, mi equipo de la lucha, mi referencia, mi Magnolia, no sé, ese tipo de película. Veta Max te bajo el brazo. Entonces yo, ¿por qué cojones iba a haber caído a no ser que hubiera tenido en ese momento una novia por lo que sea, yo qué sé, no, 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 no me veía viendo una rubia muy legal, como se llama aquí en España, y no, pues no la vi, sin más, pero bueno, ahora comentaremos porque hay chicha y esta es la verdadera Barbie, esta es la buena, la otra es la buena, patraña, panfleto, mal hecho, esta es la buena. Fuertes declaraciones, Luis, cuéntanos tú, no me decepciones. Se molestó Robert, pues yo la vi ayer también. ¿Qué? Yo la vi ayer. ¿En serio? Al final lo que yo me haya ido, el cine, es lo menos grave, es lo menos grave. El staff pick es, David ve media película del cine y tú y yo no la vemos. Y yo no la vemos bien. porque yo en aquel entonces, que también estaba ya de lleno en mi carrera de audiovisual, estaba en su carrera de Zunema, así, no jodas, que iba a estar viendo yo esta película, además. Pero yo creo que la vi por pura misoginia. me quitaron el papel de villano en este episodio, ustedes. Yo creo que la vi porque sé cómo, esta peli de de niñas, pensé, en algún momento, seguramente, porque mi época de caer su cinema coincide con una época bastante incel de mi vida, entonces. Entonces, yo creo que... No, directamente incel ahí. Entonces, nunca un incel como los de hoy en día, pero yo creo que un proto incel ahí es todo machista, mamá huevo. Claro, tú eres el incel que se arrastraba así del agua, del fango y luego la evolución del incel ya que camina, son los que andan por ahí por los foros, ¿no? Soy de los que digo, que hemos creado, fuimos nosotros, fuimos nosotros, malditos. Claro. Entonces, esa generación, Limbis, tenía problemas, tenía problemas. Esa generación, Woodstock 99, nos podió a todo, sí, sí, Break Stuff, esa generación MTV, pero la del Celebrity Deathmatch, donde queríamos ver a una Reese Witherspoon de plastilina que la rompieran, algo así, ¿no? Eso era lo que nos gustaba, destruir cosas, como Fight Club, ¿no? que era destruir algo hermoso, nos imaginábamos metiendo a Reese Witherspoon en una picadora de carne, así, y hubiéramos gozado, pero bueno, deconstruyense, 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 ya estamos, mira, yo estoy con una camisa rosada, si me están viendo YouTube, para este episodio, han pasado 23 años desde que salió esta película, creo que ha pasado el suficiente tiempo para que, bueno, vamos a ver si yo me reconcilio con ella, vamos a hablar de ella propiamente dicha, la intro de la peli no la ayuda, o sea, si tú, este tipo de películas, este tipo de personajes no te gustan, te la va a reforzar muchísimo más, yo creo que la película gana mucho de la mitad para adelante, ese es mi primer comentario. Pero es como una chair, ¿no? O sea, como una chair de Clueless, ¿no? O sea, ese... Sí, sí, de hecho los críticos la llamaban Clueless in the University, algo así, la llamaban los críticos. Pero está basada en una novela, basada en un libro, de Amanda Brown. Sí, No sé qué hacer con esa información. ¿Por qué se mandaron? Hace poco, ¿era Mean Girls? O una de estas que también era una novela y decíamos, pero ¿cómo puede ser? Mean Girls, Mean Girls. Era una novela. Pero no, pero sí hubo una que dijimos, mierda, pero esto es como era un libro. Striptease. Striptease, pues. Ah, Striptease. Dijimos, ¿qué coño? No me jodas. Porque era una novela de Striptease, de verdad, Striptease. Basada en la aclamada novela. Pues sí, esto está bien. No entiendo, de verdad que esto parece más una premisa de una página así, una elevator pitch. Una chica rubia de toda de rosado decide que tiene que ir a la universidad. Sobre todo tiene que ir y lo que dispara en la trama es que a ella terminan con ella su novio porque ella no era seria y yo sí sentí, me sentí mal cuando la terminan así porque el tipo no tenía ningún motivo para terminar con ella. Un patán, un patán. La paja mental esa de la presión familiar, voy a ser senador y era como una tía rosa rubia tirándole el rollo superficial de las rubias son tontas y no pueden ser inteligentes, no puede ser la mujer de un senador. Es que es una película muy buena. Seguro que hay demasiadas mujeres de senadores que son unas rubias así despapadas y eso es lo que se busca. La película que tenía el personaje en la cabeza a nivel familiar, ¿no? Pero bueno, también está guapo el padre, por otro lado, para hacer las combos familiares, el padre de ella cuando le dice ¿para qué coño quieres ser abogado? Eso es para gente fea, aburrida y que también me decía. Me cayó bien el papá, ¿sale dos? No, el papá, pero me cayó bien porque es como ¿qué sería el papá? ¿qué se dedicaría el papá? Tengo curiosidad porque era como pijo, high class, pero de alguna manera no era serio porque tenía la camisa rosada, tenía una camisa rosada también, un martini, una... muy graciosa, güey. Dos veces aparece en la peli, dos veces con un martini en la mano. Yo aspiro a hacer ese carajo, ya la camisa rosada la tengo, me falta el chalequito blanco y el martini. Y el martini. Pero no, el tipo, cuando le dice eso me pareció buenísimo, o sea, porque aparte lo dijo con todas las... o sea, delivery, es con toda la seriedad del mundo, es para gente fea y creo que le dice inteligente, es como que es gente fea, inteligente y... Y boring, ¿no? Decía aburrido. Y aburrida, o sea, tú no eres ninguna de las tres, y se le hizo el puto. Porque ella tenía un futuro en la moda y estas cosas, ¿no? O sea, no es que la tipa... Y era millonaria porque los papás viven en una mansión, o sea, ella no le iba a ir mal. Ella lo dejaba... Me encanta cuando le dice el tipo, pero ¿de qué coño estás hablando? O sea, yo vivo en Bel Air frente a la casa de Aaron Spellick. O sea... Sí, sí. La superación era más... Es interesante porque al final es verdad, ella no... Lo único era por perseguir al tipo y ser seria, entre comillas, o lo que ellos creían que era ser seria en ese momento, ¿no? Que era estudiar derecho en Harvard, era lo que te daba la seriedad, buscando una carrera política. Además, me da risa ahora que Harvard, pues, tampoco se le ha caído un poco el prestigio en los últimos años, ¿no? Ya no era esta idea seria de Harvard y tal. Ahora Harvard se convirtió en un sitio donde buscarían activamente a una Elle Woods para tenerla ahí adentro, más que rechazarla, ¿no? Exacto, exacto. y viven como que de las adoraciones de los árabes y ahí no es toda turbia y chímbalo de... No tiene mucho sentido lo que está pasando en Harvard. Saludos a la profesora gay, a la decana gay que la sacaron hace poco. La decana gay, yo cuando vi esta peli de videoclub, la vi con el Mentors. Ajá. Lo conoceremos de... Él estaba por allá por España, lo conoceremos de episodios de Star Wars aquí en su cine millonario y él vivió mucho en Estados Unidos y conoció un poco la cultura y él dice que en la película decían que era Harvard pero como que no decían la universidad de Harvard, algo así como que Harvard no daba los derechos, nunca daría los derechos para que se dijera que esta tipa estudió en la universidad. El nombre era Harvard pero no es el Harvard real, supuestamente. Sí, sí, por ejemplo. Pero luego también, ahora que dices eso con el mundo universitario, pasa también, no sé, bueno, lo hemos hablado otras veces en otras pelis de temática gringa, universitaria, las fraternidades, de repente había cosas que viéndolo hoy otra vez pienso que, a mí por lo menos como español, que siempre me cuesta empatizar, es como lo ves como esas parafernalias de esta gente que luego al parecer sí que es bastante real, todo lo que sale por ahí, el rol de la fraternidad de esta sororidad, la delta, no sé qué, pollas, esa mierda, y Ritz Whitteson fue a convivir con ese tipo de fraternidad, conocer las chicas ahí dentro para inspirarse en el personaje. Pero desde fuera, digo, hostia, puta, a mí siempre me cuesta, lo ves como más un decorado, ¿no? Desde fuera. No sé si vosotros lo hemos comentado otras veces, como en los colegios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Las universidades en Venezuela sin duda no tienen fraternidad. Una idea medio amazónica, ¿no? De toda esa idea, ¿no? Eso te voy a decir, es como una vaina ahí como de pasar contactos al final, o sea, porque luego tú sales de la universidad y con el tipo con el que te metiste perico en tus años de universidad, pues es tú el que te consigue el trabajo, el que te consigue el gozo. Tienes un saludo secreto y tal. Yo con los que me metí perico en la universidad, casi que cambiamos de acero y no, 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 no tenemos saludos secretos ni nada así, si, los Bamburian Boys, los Bamburian Boys, no, no pasa nada así, no, pero que campus, ah, o sea, la verdad que se ve increíble, sea uno de las árboles reales que sale ahí, porque yo no me lo tengo ubicado, se ve un sitio increíble para, para vivir ahí, ¿no? En Boston es esto, ¿no? Ella se va de Los Ángeles a Boston, que también es casi como el ángel malvado cuando el Ayah Wood se tiene que ir de Arizona ahí a Maine, de Arizona a Maine, sí, más o menos. Leguemos a esta mujer bronceada a meterse en el frío, pero nada, ni eso puede contra ella. Además, es fuera del agua total, la verdad que lo decís, ya no solo por ser mujer, a lo mejor, que aparentemente se la considera más superficial, más vaga, no sé qué, y la metes en Harvard, en la universidad, sino lo de las coñas que sí. Pero a mí me gusta que ella es... Apenas llega, la llaman Barbie Malibú, la llaman. Con el Porsche, con toda ella vestida de rosa y con el camión de la mudanza, la llaman Barbie Malibú, hay uno de ellos. Pero a mí me gusta que ella es campeón de la del agua, pero no le importa, ¿eh? Sí, sí, la verdad que nunca se la ve... Ella como que va aprendiendo, ella se va adaptando y va aprendiendo, pero no es como que, ay, Dios mío, que no estoy en mi lugar, y vaya, tiene ese momentico ahí al final y... No, o sea, la película te demuestra, desde el principio te demuestra que ella tonta no es. Cuando la vendedora esta le intenta vender un vestido de temporada pasada y ella le dice, espero que no me vayas a vender estos precios completos, y no sé qué. Te lo deja como claro. Pero creo que no es tonta, pero sí es ingenua. Ingenua en cuanto a los demás. Porque es otro mundo que ella no ha tenido experiencia antes, claro. Si ella está siempre con sus colegas en la fraternidad, todo es happy flower, no se ha enfrentado, ¿no? A lo mejor a la hostilidad de ese mundo y por ahí puede ser más ingenua. Y está acostumbrada a que todo el mundo la busque, la trate bien porque es popular, ella era como la presidenta de la fraternidad y está buena, entonces obviamente siempre la han tratado bien, nunca la han tratado con... O sea, quiero decir, los chicos de Los Ángeles son mejor personas que los chicos de Boston que insultan, en cambio los de Los Ángeles quieren agarrárselas a esas tipas. Pero no borrachos, ¿no? Cada vez que había tipos de Los Ángeles eran borrachos, con las birras ahí, con los barriles ahí. Con los barriles corriendo por la... Eran todos unos bros así, pero todos también muy de los 2001, ¿no? Así de tipo, eran como los Blink 182, así que... Sí, las mariculas, skate, toda esta onda. La ropa, ¿no? Con los pantalocitos estos, las muchachas a la cadena, y los pescadores. Con la cadenita así, como una correa. Es como... Viven bastante en su época en cuanto a boda. Total, total. Por eso la nostalgia pega fuerte con esta peli. La verdad que sí, se siente... Todavía coletazo de MTV y esta peli es un coletazo también de alguna manera de American Pie. No porque trate de eso, pero no sé, el tono... Porque tiene como chistes sexuales la peli bastante, que a lo mejor no pensarías que es lo típico, pero sí que se... Tiene sus cositas ahí medio sexy, sexy. Esta peli iba a ser Rated R y luego la cambiaron a Rated PG y creo que mejor. Porque esta peli Rated R, no sé, teticas de Reese Witherspoon a lo mejor, pero dudo que hubiesen salido. Entonces no sé qué ganaba esta película con un... Reese Witherspoon me ha mostrado las tetas en repetidas ocasiones. Ajá, yo sé de aquí Luis, la sección, Luis con binoculares. Ahora no les digo dónde para que se jodan. Seguro va a costar muchísimo encontrar él. Pero yo creo que me hubiera ido peor en taquilla, ¿no? Porque... Sí, seguramente. Hizo cientos que yo no me hubiese salido del cine. Y seguramente al ser Rated R hubiese perdido esta ingenuidad que dice nuestro amigo JD, que es como que el corazón de la película. O sea, a lo mejor a veces tenía como una más mala hostia que a lo mejor no le pegaba al tono. Pienso yo. sí. O sea, de hecho, el personaje del novio, que es un patán, es un cabrón, lo que sea, pero apenas él la ve que ella está ahí, se queda embobado con ella. O sea, él se recuerda de lo buena que está esta tipa, de lo encantadora que es y hasta se le ve cara de coño, a mí me gusta esta tipa porque coño la va. Él es una víctima de su familia. Él es una víctima de su familia. No corta con ella porque lo ha dejado de gustar. Corta con ella por sus prejuicios para su carrera de senador que necesita una tipa más de dopus, ahí, más no sé qué, lo que le diga la familia. Una banderbios necesita. Una buena. Es una pusina ahí con la selva blera ahí en esa onda y por eso corta con ella, no porque no la guste. El pobre muchacho, víctima, yo quiero el punto de vista de él, que él lo obligan a dejar a esa mami que es el Woods, pero también más allá, bueno, ya podemos opinar aquí, pero es verdad que esa actitud rosa que aguanta a esa gente también. Ella es buena gente, lo que tú quieras, pero qué coñazo está también con esa tipa. Bueno, pero se mete cuatro horas en el jacuzzi también, o sea, también, es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, ella cuando le dice ese momento, cuando le dice eso de, ¿te acuerdas de esas cuatro horas en el jacuzzi? Esto es mejor. Y el tipo se queda con la cara así, qué coño yo pensando en esas horas cómo serían, ¿vale? Cuatro horitas ahí en el jacuzzi. Pero bueno, ella modula también porque cuando empieza a, cuando sale fuera de su zona de confort, también su tono, que sí, que ella es Happy Flower y tal, pero también lo baja un poco y cuando empieza a relacionarse con la madre de American Pie, ¿no? La de White Lotus. Ajá, Paulette. Esa que se llama Juliet, ¿no? Así. Paulette. Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge, claro. La mamá de Stifler. La mamá de Stifler. Eso es. La mamá de Stifler. Ahí también, que esa es una señora más normal, no es pija, y es decir, también empieza a... Uy, no, esa pija no es. Es una manera tierna, ¿no? Pero, otra cosa, me están viendo los flashbacks de Vietnam. Yo recuerdo que el personaje de ella casi que me hizo más cringe que la misma del Woods y pudo haber sido un gran, un gran, gran, gran motivo para que yo me saliera ese día del cine porque es que él no la aguantaba, de hecho, no la aguanto en esta película. Es que todo con su botica blanca, así como de putica, o sea, no sé. La señora Choni, a mí me ha caído tierna. A mí me parece tierna también. Oye, una pura señora Choni que va a hacer la mujer, oye, ¿qué queremos? A mí no me ha caído. Me hace sentir muy incómodo. Además, yo vengo de la mamá de Stifler, vengo de la mamá de Stifler que toma las riendas y obtiene lo que quiere, tiene cierto glamour, Janine, y me la pones luego ahora aquí con esta cara de no sé, no, no. No pude, no pude. No pude con ella, con su outfit, además, su outfit me ofende. Sí, claro, comparándole a la mamá de Stifler, sí, de verdad. Y el repartidor mangote que riza el concepto de que este tipo debe tener un miedo ahora, que es lo peor de todo. El UPSK sale de los créditos, no tiene ni nombre. UPSK, I've got a package. ¿Qué coñazo le da, ¿no? Sí. Revienta, marico, para ser el... Era el objeto del deseo. Siempre me da risa esos repartidores gringos que son como uniformes así medio serio, pero chorcitos y le quitas toda la autoridad. ¿Cómo decía David que este pibe ¿qué edad dices que tiene en ese momento? Mira, no sé. Tenía 40 palos recién cumplidos en ese momento. ¡No! ¡Lopan! Era menor, menor que yo ahora. Se vive... Nació el 17 de mayo del 61. Pero que what the fuck, puede ser. Bruce Thomas, coño. ¡Qué horror! ¡Qué data tan fuerte! Por ahí estaba viendo que los Gen Z, supuestamente por todo el estrés que viven, se ven muchísimo más viejos de lo que son. Y que los millennials, por el contrario, nos vemos muchísimo más jóvenes de lo que somos que hasta nos equiparan. Que tú estás con un Gen Z al lado y creen que son contemporáneos. Contemporáneos. No, bueno, jódense los Gen Z, se pueden joder. Jódense. ¿Por qué tal coño estrés? Oye, qué estrés. Radical. Cabo con un gato. Claro. Tubular. Estrés. Estrés era tener que ir para el cine y meterte a esta mierda porque era lo único que estaban pasando. Eso sí era estrés. Tú, tienes ahí todas las opciones del mundo que te estresas, chico. ¿Qué dirás? Bueno, hablemos de Barbie porque yo les digo, yo no he visto todavía Barbie, ya lo siento, quería ver la parte de la película. No tuve tiempo. No tuve tiempo, las tenía las dos así para ver las hermanadas. No la pude ver. Si un Gen Z viera esta película, diría que esa era la Barbie de tu época. Nos dirían así casi que insultando. Yo creo que eso es lo que diría. Y yo creo que hasta cierto punto es así. Y yo creo que sin esta película probablemente no existiría Barbie. Y después me parece que esta peli, o por lo menos el Woods, el personaje, ha calado, un personaje mítico, o sea, de estos que, icónicos, como dice, como diría ya, César. Iconic. Tiene secuela, además. Tiene secuela, tiene secuela. Pero yo creo que hoy en día estaba bastante reivindicado este personaje del Woods. A la gente le gusta esta peli, eso es lo que he descubierto también. A la gente le gusta esta peli. Yo no la vi porque además la metía en el mismo saco y aquí te voy a joder la vida con Dónde Están Las Rubias. Coño, ¿ves? Las lecciones que hemos aprendido con esta peli. Esta es una peli buena y la otra, pues. Esta es una peli buena y la otra es Dónde Están Las Rubias. No vale, no me jodas. Pero es verdad que Dónde Están Las Rubias es reacción a esta. Es una reacción a esta película. al 100%. Sí, sí, sí. Y Paris Hilton es reacción a esto. O sea, estaba pasando este tipo de... Claro, esa era la... De Girl Power, pero un Girl Power sin complejos, llevado al extremo como cuando todavía no se modula lo que significa eso, ¿no? Entonces aquí era todavía muy exagerado lo que... Quizás a lo mejor no estaba marcado, tan marcado como producto. Por compararlo con Barbie, lo que es. Y aquí estaba teniendo su propio camino obviamente con el mismo mensaje. Para mí, si las queremos comparar, Barbie 2001, Barbie 2023, aquí el guión está mejor elaborado con la evolución del personaje, el confío en ti mismo, sororidad... Creo que es más orgánico que el otro, que es como te lo vomito a la cara, verbalizado, sin ninguna manera de trabajar el guión para que quede mejor hecho. En Barbie hay un monólogo que echa la tipa a esta América Ferrara como a los tres cuartos de la película que es demasiado forzado, es demasiado forzado. Cuando dice lo de tenemos que ser guapas y listas y la filiación y... Es como el monólogo de Gone Girl, además. Es básicamente el monólogo de Gone Girl, pero versión... Pero de Gone Girl es... No, y el Gone Girl es una peli cínica, entonces de alguna manera... Y este está ahí pero está ahí como un marico metido así que es una de las partes de la peli que yo dije como... O sea... O ustedes son hombres blancos heterosexuales hablando de Barbie. A mí la película me gusta y lo que dice el mensaje pues lo entiendo, no es como que... Son solamente que no me parece orgánico en el guión y... Claro, bueno, ese es el problema. Cuando dijiste tú, David, lo de salirse del cine, yo cuando vi Barbie que lo había aquí en casa yo me estaba aburriendo como a la hora. Digo, coño, qué aburrida, esa película. Dijiste, David Chévez se hubiese salido del cine ya. No, yo pensé, me habría salido del cine porque hay un momento que digo, hostia puta, tío, es que... No sé, también fue cuando vimos, ¿te acuerdas? Que vimos juntos la de... La primera de estas de las parques jurásicos nuevas que hicieron, Jurassic World, algo así. Ajá. Y un momento era como... Me quiero salir del cine, tío, o sea, es una cosa aburrida. Como, pues, no por decir coña Barbie, es de coño, es complicado de repente a veces sostener... ¿Cómo haces para que no me levante, coño? O apague la tele. Esta peli, además, no lo hemos dicho, pero es compactita, hora y media. Sí. Coño, qué belleza una película de hora y media. Cinco minutos más y ya la vaina tiene que ser dormida. porque le cuesta llegar a hora y media, también, es verdad. De hecho, cuando llega a la grabación es como, marido, es que la DJ ya porque no se ha terminado. O sea, ¿por qué? Sí, sí. Y eso que a mí me gustó la película, pero ya en ese momento ya estaba como, ok, ya ganó el juicio y él se graduará. O sea, que... Pero gana el juicio y pasan... Dos años. Y se acabó la película. Pero ¿qué pasa? Dices, dos años más tarde y dices, coño, vaya elipsis ahí de cojones. Es que se tenía que graduar, ella estaba recién llegada a la universidad. Claro. Es un final ahí que ok, pero encima con una elipsis ahí dices... No, pero me gusta ese final porque te sale la límica... No, y me gusta la... No, sino estas textas así como de pelis de juicio de esta persona, le pasó esto. Esa vaina me pareció buenísima que la hayan aplicado a esta película que obviamente no se está más en serio. Fíjate que cuando la peli no se toma en serio, suelen salir mejor que cuando se toman en serio como... Pueden hacer ese delivery de esos mensajes que quiere, que obviamente la película tiene un mensaje ahí de empoderamiento de no sé qué. O sea, el plano final es ella saliendo a la luz así toda... Sí. Al mundo. Pero es un delivery, coño, sutil porque el mensaje está al servicio de la historia y no al revés. Claro. A ver, aquí está el rollo de confiar en ti misma, curra, estudia, persigue tus objetivos, no hagas caso de lo que te digan fuera. Coño. Y es orgánico según las escenas que van pasando unas tras otras. ¿Por qué la tía se pone a currar? Al principio es por el novio cuando se va a ir a... Tengo que perseguir a mi novio y entonces tengo que currar para eso. Pero luego ya dice, no, voy a currar por mí misma porque ve que es buena y no sé qué y tiene el punto de Luke Wilson, ¿no? Que no la está tratando como una subnormal, una rubia tía buena, sino que la ayuda en cuanto a ver el potencial que tiene. Cae bien, pero su cara es extraña. Este tipo siempre me da como... Como bien. Cae bien. Bueno, me parece que su cara es extraña porque es como ver a una relación distinta de Owen Wilson. Entonces es como... Un deep fake de Owen Wilson ahí raro. Como alguien de... Owen Wilson de memoria, ¿sabes? Este fue el hombre que te atacó y sale así Luke Wilson y lo meten preso a él. Exacto. Sí, sí, puede ser, puede ser. ¿Creen ustedes que el Woods, personaje de Reese Witherspoon, es demasiado perfecto en el sentido de que no tiene cosas negativas prácticamente? Es como el ángel que llega a arreglar todo lo que, por donde pasa y le falta a lo mejor un poquito de defectos o su defecto es ser ingenuo y con eso no tiene que bastar. Yo creo que esos defectos ser ingenuos y hacerles las vainas por las razones equivocadas. ¿Qué dirán? Por el que dirán. Y por tratar de agarrarse al tipo este de nuevo que es buenísimo que en ningún momento hay una escena, o sea, cuando la tipa ya deja de importar al carajo ya la película se está acabando y no... Sí, te olvidaste de que... No hay como un momento de... Y yo estaba haciendo esto por... Por un hombre pero ya me di cuenta de que yo lo tengo que hacer por mí misma. Ese momento no hubo. Y no hizo falta tampoco. De hecho, desaparece de la trama y aparece al final como diciéndole ¡Ay, yo ahora sí quiero estar contigo! Y uno se le había olvidado al güedón este, ¿verdad? Y la cara... Igual que uno le dice Marico, ¿quién eras tú? You know, but who this... Como estas son dos pelis en una de repente es comedia entre comillas romántica que creemos y luego es peli de juicios y de superación personal a mí no dices ¡Ah, coño! Que es verdad que esto empezó por este pibe que se... Es como cerrarlo porque tenían que cerrarlo pero en verdad yo en ese punto ya tú entendías que la tipa ha estado en su peo y ya se había olvidado de ese tipo que además es un galán como genérico, ¿no? O sea... Sí. Sí, bueno. Es un poco de sumo la idea, ¿no? La gente pide cuando es la primera vez en la peli en el pasillo y ahí como que anda cámara lenta pero no es cámara lenta y le ha dado un beso y la esquía ¡Ah! Era como mierda como un personaje. Enrique Sáenz me daban cringe y creo que todavía me siguen dando cringe. Menos mal que ella se va de esa... ¿Cómo se llama? De esa... Laternidad. Laternidad pronto en la película y ya caemos fuera del agua rápido porque si toda la película fuera ella en su entorno de la mierda esa no la hubiese soportado. Bueno, habría película tampoco. O sea, este... Ahí la tipa además me gusta como va evolucionando los outfits son outfits bien arrechos pero los va adaptando al contexto en los que nos necesitan. Y la caraja canta la traviata cuando llega así... Pero luego al final pero fíjate que al final cuando ella tiene toda su confianza vuelve otra vez con su rosado. Que lo dice en el discurso. Que lo dice en el discurso. La simbología de esta película. Que lo dice lo dice en el discurso que es importante también ser fiel a uno mismo no sé qué. Claro, claro. Es un curiosidad pero no me acuerdo si es de esta película de la segunda pero aquí no la... Bueno, vamos a meterlo en el saco. En el... Eh, voy, voy, voy. Ah, ya, ya. Pasa aquí, Luis. Tengo unos añitos ya. Ya tú sabes cómo va esto. Curiosidados Curiosidados ¿Por qué coño sé yo esto? Mejor me mato. Y es que Reese Witherspoon puso en el contrato una cláusula donde ella se iba a quedar con todos los zapatos que usaba Edwards. Ah, sí. Que eran 77 pares de zapatos que se quedó en la caraja al final. Sí, sí, sí. Y sí, es de esta peli ese curiosidad. O sea, que está bien adjudicado. Qué lista es. Esa caraja de verdad que en la vida real tampoco es bruta. Caraja, sabe. No, nada, marico. Ya sabe su baile. Sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Es como una Elle Woods de verdad. Es como una Elle Woods de verdad. A mí me gusta sí, como ella fiel a sí misma hasta el punto que si ella no llega a mandar el currículo en ese en video no la aceptan. Buenísimo. 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 Este currículo en el jacuzzi y la tía en bañador. Buenísimo, buenísimo. Le contraté a un Coppola para hacer el video. Y yo yo lo estaba viendo y decía había como unos planos como de grúo y tal y decía bueno, tenemos que creernos en serio en el mundo de la película que esta vaina la grabó ella casera y cuando dice lo de contraté un Coppola dije ay, qué hijos de puta hasta eso lo supieron de picante. Está súper bien metida la vaina un Coppola además le dice un Coppola un Coppola sí, sí, sí. Ay, coño, él que yo intento buscarte fallas pero de verdad que me las devuelves todas y no, no, no encuentro. Eh, hablemos de Selma Blair como la antagonista aquí, Vivian que cada vez que puede le muestra el anillo para que sepa que si se fijan siempre está como enseñándole el anillo. Eh, es tan adorable que me costaba mucho que me cayera mal ¿cómo te va a caer mal Selma Blair? o sea, no te puede caer más el anillo. Pero el hijo de ja puta juega a caer mal ¿eh? Sí, sí, pero aún así luego cambia es lo bueno que cambia el personaje y se hacen colegas al final pero el que queda al final como un huevo perdedor es el patán este del novio. Tampoco es tan patán ahí yo les digo ese carajo se le da demasiado jodido en esta versión familiar ¿no? Ah, claro por eso fue que te saliste porque tú estabas rooting por el patán ese carajo ese carajo no es tan mala gente como los pintos debería haber habido una reconciliación bueno, no vamos a estar juntos pero bueno entiendo tu vaina y hubieses tenido incluso una capa más de buen rollo y de cambiar vidas positivamente de esta caraja que las que tuvo el verdadero villano aquí es el profesor que le mete mano a la caraja ese sí es un sendo villano yo no vi venir ese momento de acoso laboral acoso principal en el trabajo no lo vi venir yo no me acordaba yo no me acordaba de ese momento como le mete la mano así por la casa la mano así por la pierna que asco y ella que lo para de puta madre se para delante es un subnormal hijo de puta y me voy de aquí y le hacerme hablar de la vaina y se va sí no es de fuera porque tenía el prejuicio pues ese prejuicio llegó hasta casi hasta el final esta tipa está aquí porque está buena y yo pensé que es muy guapa pero es verdad que según el guión te la el guión escrito seguro te la describe como una tipa más despampanante todavía de lo que es como que es inevitable no verla como un objeto sexual Iván y yo la veo a ella como una rubia este cifrina y no sé qué pero no la veía así como que que hola esta tipa está tan buena que todo el mundo se la quiere coger no la veía así sí es como más adorable y más adorable que sex bomb y por eso me choqueó que el motivo de este profesor siempre fue como que tú estás tan buena que te elegí para esta pasantía para cogerte básicamente hija de puta hija de puta pero si la verdad esta peli está bellísima le hicieron en la pasantía entonces solamente por eso tenemos que creer que ella entonces no se merecía le quitaron el puesto a otro estudiante mejor por eso no sé por qué porque Luke Wilson el personaje de Luke Wilson sí le dice al pibe porque montó así y demuestra en clases que sí que maneja y que sí que controla y dice esta tía tiene potencial y tiene el aval de la otra profesora y tiene el aval de la otra profesora y el Luke Wilson estaba ahí como para ver quién se merecía para asistir a este tipo en ver quién se merecía la pasantía o sea que él la recomienda cuando le dan el currículum perfumado también es un gran momento y el pibe diciendo es rosa el papel ¿por qué no? ¿qué pasa? and it's scented qué buena qué buena el woods y el caso marico porque el caso también es buenísimo hablemos del caso del juicio de esta chica que era entrenadora personal que se casó con un tipo mayor que ella aparece muerto el tipo y ella frente al cuerpo aparentemente ella fue el que lo mató y tenía como todo para que la la culpara pero también era de la fraternidad bellísima la chica por cierto era de la fraternidad yo no sé qué se dice esa tipa hizo como varias películas yo la recordaba esta de la serie héroes de héroes sí yo también la recordaba de ahí la vaina más dos milera del mundo es la serie héroes pero ella estaba en destino final aparecía apareció en varias películas esas de los de los dos mil y es guapísima marico y luego se desapareció incluso aparece tan poquito pero hasta entra en mangaso de oro para mí en categoría de este año así podría podría porque es bellísima sí sí y además me gusta verla en esa situación comprometida porque uno nunca la ve en su mundo porque ella era como una el woods un poco más mayor entonces a mí me costaba verla siendo así tan el woods pero sin duda ella se reconoce en la una y hay el momento que dice esto menos mal que hay alguien con cerebro aquí en este equipo de abogados pero cuando le dice la cuartada que era que se estaba haciendo la liposucción y el woods así como no puede ser se me cae y el negocio que tenía ahí montado de fitness era la coña sí claro no se podía saber y decía que tenía 26 años algo así era jovencita también eso también me llamó la atención el hiposucción necesitas tú chica tú estás loca divina claro y esa cuartada ella muy fácil con decir eso ya ha ganado el juicio pero no lo podía decir por su sororidad es un secreto que ella se llevó a la tumba y la presionaban pero dile dile y no lo necesitó para ganar que también lo ha rechazo porque no necesitó eso para poder ganar el juicio también con nombrar a Raquel Welch ¿no? sí sale Raquel Welch o la ex la ex del muerto Raquel Welch what the fuck Raquel Welch este y ¿qué opinan de que las dos las dos cosas que le hicieron a ella ganar el juicio los dos argumentos tengan que ver con que ella es quien es o sea el de descubrir que el testigo este era gay porque le hizo un comentario de los zapatos y descubrir que la hija del muerto fue quien la mató porque mintió sobre su permanente super permanente buenísimo porque dijo que se había duchado que por eso no había sido que era no te puedes ducharte 24 horas después de hacerte la permanente o algo así ¿no? esa es Linda Cardellini ¿verdad? entramos en Linda Cardellini ¿quién es? a ver que no tengo aquí la mano esa sale marico salen demasiadas películas y series y vainas esa sale en Chasney se llama Brock Mountain Avengers en Avengers en Avengers es la esposa de Hawkeye en Mad Men es la es la vecina que Don Draper se está cogiendo en la vecina en Brock Bad Mountain también en Brock Bad Mountain no me acuerdo de ella pero entonces sale jovencita de nuevo y es Belma en Scooby-Doo tenía 25 palos ahí en ese momento la vejez la vejez por lo menos era más eso pero ya es como de la edad de nosotros creo de 75 no 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 es de 75 a no mierda a pesar que era como de nuestra edad que bola Belma la de Scooby-Doo es una señora de 50 y pico años coge coño Scooby-Doo debería caer vale también a mí me gusta más la 2 porque sale Scrap en la primera sale en la primera no la recuerdo muy bien la verdad que hubo mucha decepción por eso me recuerdo mucha gente se sintió yo me sentí decepcionado la verdad se sintió traicionado porque Scrapidoo haya sido el villano de la peli bueno entonces ella la gana por sus vainas de cifrina superficial entre comillas ¿qué opinan de eso? obviamente es una comedia tiene que hacer ese el mecanismo que ella ganó de nuevo es orgánico pero es cosa de cifrina pero es de lo que controla entonces al final si no controla eso entonces no es bueno un poco el guión ahí también no porque es que es la intuición del interrogatorio es lo complicado supongo de ese tipo de escenas de momentos y y antes ya te había mostrado que la tipa así medio dominaba el pasando la película ella va como dominando los conceptos y va dando buenas respuestas a los profesores no sé qué era como lo que pasa que supo meter esto en el en sus conocimientos la vena que ella domina lo supo meter en el en el juicio y lo gana y es buenísimo la escena la escena del del marico es buenísimo de hecho yo pensaba yo recordaba que era eso pero desde los zapatos hasta que hasta que hasta que el bicho le dice ay cuál es el nombre de su novio y choc y después lo niega y el choc está allá atrás y se para parece parece un momento de otra película parece un momento de otra película sí sí yo recordaba que esto era lo que revelaba por qué ganaba y que era ella la que lo interrogaba y no ella se da cuenta pero es el Luke Wilson el que lo interroga que ella también estuvo bien ahí y cómo se llama usted y no sé qué y cómo se llama su novio no sé qué ay ups está yo no me esperaba que el novio estuviera ahí y se parara increíble 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 momento además ella dice oye este tipo es gay porque sabe de los zapatos y los no sé qué o sea sí les dice y como que ellos desean el profesor maldito este desecha esa información sí Callahan desecha la información no no vamos déjame investigar un poquito por esta línea y se lo saca él claro sí sí con esa camisa de la de Entejuelas y la Virgen de Guadalupe no sé cómo lo dudaron por un santiamén era mi uniforme de trabajo y la otra le dice tú sabes que una Delta Delta New no sería capaz de cogerse un tipo en una tanga y la otra la ve así como que claro obviamente Delta New hubiésemos sido nosotros con fraternidades yo le veo un punto positivo al mundo fraternidad creo que se representan las películas de una forma súper caricaturesca pero creo que podría haber algo interesante ahí de como dices tú son contactos ¿no? al final son amistades contactos son cosas que yo creo que te pueden servir y la película te demuestra eso de hecho se reconocen entre ellas los de la misma fraternidad Robert me ve con cara maldito esa mierda no que no lo sé no hubiese aportado nada yo en esa época habría sido un nerdoso de mierda que no sé si hubiera tenido pero tú no viste la venganza de los nerds serías un serías un Lambda 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 un violador sería ser un Lambda Lambda violador estaría poniéndole cámaras a los vestidores de las mujeres así no sé cómo me habría desenvuelto pero es complicado también es como fraternidad así pero también es rollo sectario protecciones entre ellos pero ataques a otros no sé yo creo que yo no hubiese entrado en esa vaina porque primero hay que tener plata es súper especial bueno aparte sí sí pero tú tienes que caer en una fraternidad cuando estás en esta universidad o no tienes por qué supongo que no pero la gente se une precisamente para unir buscar la manada de turno buscar ahí el grupo que me que me ayude a tener contactos o que me proteja yo creo que ese desprecio como la venganza de los nerds que estos de esta fraternidad vamos a joderlos porque son del tal creo que se magnifican mucho las películas yo creo que son como clubs que puede callar eso pero tampoco es como que yo no sé pero aquí en España ha habido casos de esto de aquí no hay fraternidades pero estas cosas de las inocentadas inocentadas se dice las pruebas esas de putear en colegios pijos estos de novatadas y eso es un poco ese feeling de entro en una fraternidad entonces me tengo a andar desnudo cogiendo no sé eso crea carácter tú no viste a Will Smith cuando lo pones a comerse el pescado así gigante es una putada eso es putear la manera la manera en que José David hubiese sido feliz entrando en una fraternidad gringa habría sido el puteador no pero era como de papiaba el problema era como mi problema era la parte deportiva que parece que tiene mucho peso ahí entonces era como de papiaba no robaría a la mascota a la fraternidad de la otra universidad esas cosas hacían ahí me imagino Luis tirando un Mr. Highway así a los carros de los otros carabos que se matan esa gente no ya la edad de la universidad ya hubiese madurado ahí viene el autobús de la otra fraternidad tira un muñeco a la carretera Mr. Highway así tiene el muñeco y el muñeco tiene adentro la mascota sí una edad ha sido horrible vamos a guardar los carabos de la otra fraternidad se despiertan así cloreformeados y es so y es Humberto así solo puede quedar uno se rúchate la pierna ahí está la llave ahí está la llave ahí está la sierra tú verás qué coño hace entonces no me jodan quiero decir debe tener cosas buenas y cosas malas y lo que se vende en las películas es que es todo mal y que es una vaina estúpida meterse ahí yo creo que algo bueno debe tener pero no en Harvard porque ya está establecido que Harvard es un sitio jodido horrible y se va a acabar el mundo por la gente que va ahí la red social era Harvard también que también había la social network era Harvard también y había un mundo de eso de hecho ellos eran como los el Zuckerberg era de los nerds y él quería ser de los de los Winklevoss eso pero al final mejor que no porque ese tipo resultó ser caníbal el Armageddon o sea que la red es todo por dos además en esa película yo aquí en su cine millonario además tú Luis también estás de acuerdo conmigo estoy de acuerdo reivindicamos la figura de Armie Hammer ese tipo no es caníbal ese ha sido en el futuro se va a saber lo que pasó realmente con él ese tipo no es lo que se dice de él se ha exagerado es una víctima total es un mamagüeo como puede ser cualquier otro carajo era más de habladuría de texto que obviamente hay que ejecutar a canibalismo un saco de boxeo que se vio envuelto le explotó en la cara unas situaciones jodidas es un sadicongo mamahuevo pone cuernos a su esposa cosa fea sí ¿Aníbal Lecter? no no pero la gente lo va a vendir Armie Hammer ah sí el caníbal tú sabes lo que es que te diga en esa vaina Armie Hammer ah sí el caníbal este caníbal sí 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 claro qué horrible yo no hice mucho seguimiento a esa jugada pero yo pensé que era más por la coña de la habladuría te voy a sacar el corazón me lo como pero que nunca no sabía que hubo acusaciones directas no no el tío sí comía carne de verdad sí no era como que si lo decían era porque lo hacían claro Robert tú piensas que desde que se decía que él escribía un mensaje de texto a que la gente que no le prestó mucha atención o investigó más allá crea que el tipo come gente claro ahí no hay mucho el poco sentido común de la gente es lo que hay en medio claro supongo claro por eso te digo o sea que Armie Hammer puede venir aquí a dar tu versión de los hechos bienvenido siempre a la asociación millonaria pero también es un mamahuevo como te he dicho también es un mamahuevo es un normal tampoco es eso coño eres un mamahuevo aquí yo me pongo abogado tú puedes ser un mamahuevo pero no eres un caníbal entonces pues sí pero bueno pero tampoco queremos mamahuevos en cine millonario es como en el abogado del diablo cuando Keanu Rips le dice al acusado que eres un asqueroso que eres un mamahuevo que te estás cogiendo a tu secretaria mientras tú estabas cogiendo a tu secretaria no estabas matando a tu esposa así que a mí me interesa que se sepa que eres un mamahuevo antes de lo que piensa realmente la gente que es bastante peor así que Armie reitero mi invitación además estaban ahí y como gran cita del abogado del diablo que lo has traído estaba tirando a tu esposa en tu gama verde especial especial lo estaba cogiendo por el culo y a ella le gusta otra película hermana de Legalmente Rubia que hace claro todas las películas de abogados están todas las películas de abogados así que si les parece hacemos ya nuestra escena favorita por las reglas del staff pick yo tendré que ir de último así que quien de ustedes quiere decirla primero mártense ahí coño mi escena favorita de Legalmente Rubia coño sabes que me gustó mucho y no hablamos de esta escena que es cuando cuando se me abre la jode y la hace ir disfrazada a la fiesta a la fiesta y la tipa y la tipa llega y se da cuenta inmediatamente de lo que pasó y le sabe a bola si si es de puta madre ella agarra y bueno le dice incluso se encuentra con el novio y el novio le dice y ella le dice como me sentía como que para disfrazar me dieron ganas de disfrazar y entonces no le sabe a bola simplemente sabe que lo peor que puede hacer en ese momento es ponerse a llorar claro pero bueno pero lo llevo muy bien yo me hubiese puesto llorado ese momento y ahora que salió ahí el chico este alto que era phd en bioquímica cuando cuando la están rechazando y el tío y el tío exactamente y llega la y llega la tipa y le dice ay pero que hiciste porque no me hablaste más y me diste todo el placer el placer más grande que sentí y luego me lo negaste y luego me lo quitaste increíble un ser de luz un ser de luz completamente ser de luz completamente ser de luz mejora vidas según se las va topando por ahí exactamente exactamente bueno o sea que la escena favorita de Luis es rizweaver.abuena vestida conejita toda porro porque es un chaquetero ok Robert divina Mario que te voy a decir te voy a mentir mentira no es mentira no es divina sí además ella dice me ha jodido bueno pues nada voy a disfrutar con mi puto disfraz este que me suda además ella sabía ella sabía que todo el mundo la estaba viendo como que estaba buenísima o sea la gente al final claro voy a voy a sacar el partido a un error a ver la vuelta fue como Lindsay Lohan en la fiesta de Halloween de Mean Girls que salió toda fe es coñetada que de hecho Rick Whittespoon también hace un momento dado eso de ah vamos a jugar hay un momento dado que con la selva Blair después de que le jode varias veces en clases que se va como en vamos a jugar pues vamos a jugar y ella se va como en bikini ahí al 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 campo donde están jugando fútbol los otros y tal como curioso así que eso que bueno pues voy yo entonces antes que esto parece la academia de policía quiero lanzar dos curiosidades que se nos han quedado fuera me han parecido interesantes uno respecto a Barbie lo que decíamos de Barbie Barbie Mattel oficialmente lanzó una rubia muy legal Barbie para la promoción de la segunda parte la más muy bella básicamente importante y el hermanamiento no sé si lo hemos mencionado antes pero me ha parecido interesante ya que estamos hablando de lo que ha supuesto el Legally Blonde del hermanamiento de películas de juicios con mi primo Vinny que es que Luis Witherspoon sí que hizo referencia a mi primo Vinny diciendo oye al final quiero una puta escena Marisa Tomei miré el pisto con Marisa Tomei en ese monólogo final y directamente habló ella de mi primo Vinny es verdad estaba ahí estaba ahí no lo vi es verdad claramente le veo eso mismo sí 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 mola solo que la sorpresa en mi primo Vinny era que Marisa Tomei supiera tanto de carros que no le pega tanto en cambio aquí que esta tipa supiera de permanentes pues obviamente lo podía venir igual sorprende en los dos casos igual sí porque aquí es una estudiante haciendo de abogada en ese momento también tiene esa presión y al final lo lleva bien una mujer y aquí no tenemos no tenemos no lo hemos hablado pero no tenemos ningún problema con las traducciones del título en español porque es una rubia muy legal en España legalmente rubia no sé legalmente rubia es totalmente literal lo que pasa es que en España claro en España muy legal algo muy legal es como algo muy no tiene un doble combo ahí ¿no? una rubia muy legal sí sería que si eres una persona muy legal es una persona de puta madre confiable honesta auténtico también ¿no? una persona muy legal es como que eres honesto auténtico también yo creo pero bueno son muchas palabras legalmente rubia es verdad que legal y blunt en inglés tampoco tiene sentido pero legal entiendo que sea por temas de de derecho ¿no? claro legalmente rubia es que eres distante no hay mucho más de dónde sacar aquí sí no 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 hay no hay no hay pelea inválida no hay pelea inválida no hay pelea inválida no hay pelea inválida se agradece bueno que no he dicho mi puta escena favorita me ha hecho gracia la escena en la que empieza ella a sentirse abogada y ayuda ¿no? a la madre Stifler a recuperar al perro haciéndole frente al novio mamagüevo hijo de puta basura humana que vive en una camioneta en una calavana y me hace gracia cuando aparece ella usted sabe que no sé qué que no sé cuántos que segundos y el tío ¿eh? ¿cómo estás contando? y ahí se ve chiquitica ahí se ve chiquitica al lado de estos dos personajes se ve pequeñita y la otra al final tío que me es el puto perro básicamente que lo dice la ley básicamente y tengo a esta piba que me está haciendo de abogada me ha hecho gracia porque también ya tío como esta peli no la había visto y hay momentos en los que dices ¿qué onda coño? bueno pues genuinamente la sacas fuera de pez fuera del agua total se va a ayudar esta señora a una caravana ves que es una puta pija con un redneck horrible y ellos piensan al final también la podemos interpretar como peli de estas de ángel ángel en la tierra o sea incluso al final cuando se abre la puerta blanca se va al cielo y vuelve al cielo donde ella pertenece ¿no? que ella es un si al final ella hubiese se hubiese disuelto así y era un ángel también me lo creo o sea no hemos hecho Michael con John Travolta coño Michael esa está buena está buena para cine millonario 100% cine millonario y City of Angels habría que hacer también con Nicolas Cage juntas también face off la versión face off de ángeles lo hacemos aquí wow wow ciclo ángeles face off face off de ángeles face off de ángeles hacemos aquí me encanta lo compro completamente y ahí hicimos el ángel malvado entonces hubiésemos metido eso ahí pero bueno son buenas porque son literal ángeles son literal ángeles marico que increíble Robert tu cerebro muy bien nos hemos unido todos ahí face off de ángeles me encanta yo quiero que la gente que nos escucha escucha como funcionan las cosas aquí en cine millonario así como como se nos ocurra sembrando ahí los tres esto es stroke of games mira pero Rob y Luis y recomiendan esta película si yo la recomiendo marico a mi me gustó es que no la han visto no la habían visto está chévere me parece que es una peliculita ahí como para ver un domingo tranquilo en tu casa para ver las bodrios que saca Netflix hubiéramos preferible ver esta película digamos que es un yo le daría un 6 a lo mejor ahí se me hace difícil porque no la siento muy de mi rollo pero está bien para un 6 de Robert es como un 15 de una persona normal es como dos pulgares arriba de Ibert como cuatro pulgares de Chernobyl así de decir que el Ibert vayan corriendo a buscar esta vaina porque Robert le dio un 6 está bien hecha está bien es mejor que Barbie lo digo aquí no duda alguna me parece mejor se está mojando se está mojando la Barbie en todo caso y bueno pero yo que sé es complicado pero bueno no sé curiosa puede ser no sé claro y decirte recomendarla tanto en ese sentido pero bueno she's just el ¿no? o no mentira she's el and you're just Robert es un poco el mensaje exacto de esta peli Robert is not is not enough no 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 ok tontería bueno mi escena favorita que difícil yo creo que antes de decir mi escena favorita tengo que decir un poco que pienso ahora ¿no? después de haberme salido del cine mira yo casi siempre termino los libros que empiezo a leer el 99% de las veces termino las películas que empiezo a leer y que yo le haya hecho la excepción a esta película me parece injusto por lo menos por lo menos injusto o sea hay películas que me he comido que son 100 mil veces peores que las he visto hasta el final tenemos un podcast donde vimos striptease hace pocos meses y esa vaina la vi hasta el final ¿cómo coño? no vamos a ver hasta el final o recomendar ver hasta el final legalmente rubia legally blonde si se le da la vuelta a la película si de verdad te da mucho cringe esta idea de de la tipa toda rosada y tan superficial aparentemente cuando empieza un poco el juicio y la parte técnica y tal y como ya la empieza a devolver te va a dar cierta satisfacción obviamente estamos hablando del umbral de peli de resaca tampoco estamos hablando de que esta vaina te va a cambiar la vida seamos justos también con lo que coño estamos hablando pero sin duda no se merecía que ese JD de 19 años hubiese salido de ese cine así como ¡acabó esta mierda! me parece me parece que no amenazado de su masculinidad amenazado totalmente y y a lo mejor hubiese me hubiese ahorrado unos años de involución si hubiese visto hasta el final de esta película a lo mejor mis 20 hubiesen sido unos años menos conflictivos porque hubiese tenido ese referente pero mira a él a él Woods ella pasó por algo similar que lo que estoy pasando yo ¿por qué no la trato esta situación como la trato ella? me hubiese ido mejor en la vida recomendable para menores de 20 años esta película esta película si tienes menos de 20 años va a ser una herramienta en tu vida y si tienes más de 40 y si tienes más de 40 no te va a servir para mucho sobre todo si eres un hombre blanco heterosexual porque va a ser como que bueno ya las lecciones estas no pero bueno chévere ya si está roto está roto no hay marcha atrás claro ya no hay mucho que reparar ahí perro viejo loro viejo no aprende a hablar loro viejo no aprende a hablar y perro viejo no aprende nuevos trucos así que nada vayan a ver esta vaina contestador y le digo cuál es el siguiente staff pick te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail punto com también síganos en nuestras redes sociales estamos como cinemillonariopodcast en twitter facebook instagram y youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos recuerda también que darnos 5 estrellas en apple podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del tono y bueno yo mismo ¿cuál es la siguiente película que traigo? bueno les cuento que me costó creo que Rob puede tener alguna pista ya de qué peli puede ser pero se barajaron varias yo quería hacer como el barbenheimer ok con con legally blonde intentando buscar una peli del mismo año al final no va a ser del mismo año pero sí que creo que puede tener sería interesante ese crossover de películas así un poco más oscuras y además creo que voy a hacer la película hermana de uno de mis staff picks del año pasado yo creo que ya lo va detectando y no es otra que Carlitos Wey ah Carlitos chino claro claro o atrapado por su pasado también se conoce en España ¿cómo se llama en Latam? el estilo Carlitos Baragante yo siempre lo que le he atrapado por su pasado también también en Latam yo creo que sí vamos a ver coño viene Pacino de nuevo no 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 mira mira los voy a destruir es más no les voy a decir lo dejamos para lo dejamos para la semana que viene no lo voy a mirar no lo miren no lo miren por favor no lo vayan a mirar porque es una vaina que los voy a destruir con esto que les va esto es el regreso a su cine millonario no solo de Al Pacino sino de Brian de Palma que lo tuvimos obviamente de Scarfé Don Cachino no hay Don Cachino en Carlitos Wey esa es la pregunta coño bueno aquí hay el Al Pacino máximo o sea incluso creo que es anterior no perdona es casi que contemporánea un año más tarde que perfume de mujer y tenemos Al Pacino con la barba es una casi secuela de Scarface tenemos a Sean Payne en uno de sus mejores papeles tenemos a John Leguizamo como Benny Blanco from the Bronx tenemos a Luis Guzmán como Pachanga tenemos a Vigo Mortensen como Lalín bueno esta vaina va a ser impresionante o sea de verdad que no sé por qué dudé tanto esta es la que tenía que ser la verdad que Carlitos Wey película de cine canal así heavy y les adelanto que yo creo que es mejor que Scarface esta vaina así mismo se lo digo y yo les adelanto que yo no la he visto no puede ser pero tú tenías cine canal eso no tiene sentido lo que está pasando aquí es así la pasaba en 24 horas así que nada muchachos búsquenla por ahí Carlitos Wey atrapado por su pasado con Al Pacino película de Brian De Palma y nos vemos el viernes mientras tanto les digo lo de siempre hidrátense mucho lávense las manos y recuerden confíen en ustedes básicamente es lo principal que hemos aprendido de El Boots yo creo y quien dijo que el naranja era el próximo rosado estaba loco está yo a mí yo cine millonario El Boots solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería era